¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar nuevamente de la página llamada Traffic Monson pero en este vídeo no voy a darle un tutorial de qué se trata sino que vamos a ver desde mi punto de vista cuál puede ser la mejor estrategia para trabajar esta página y sacarle el mayor dinero posible ya que son preguntas que me han hecho bastantes y bueno, entre paréntesis, si no sabes de qué se trata Traffic Monson pues en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que dice registro y te va a llevar directamente a este post acá tienes el tutorial completo donde te explico cómo registrarte, cómo trabajar, cómo cobrar, etc. si te interesa trabajar en esta página te recomiendo que veas el vídeo y si bajas un poco más puedes ver todas sus principales características, también te comparto un comprobante de pago y acá tienes el banner para crearte la cuenta, simplemente sigue los pasos que te indico en este vídeo si es que te interesa, como te digo, información de Traffic Monson pero bien, ahora nos vamos a enfocar en cuál sería la mejor estrategia bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que Traffic Monson se trata de estar en el mayor nivel posible acá tenemos los level o los niveles, tenemos hasta 8 niveles ¿en qué nivel me encuentro yo actualmente? pues me encuentro acá, en el nivel 3 y para estar en el nivel 3 tienes que tener desde 12.000 acciones hasta 93.150 cuando estás en el nivel 3, estás ganando un dólar diario con anuncios de publicidad mira, por ejemplo, si voy acá a Earning, Cash Link siempre te llegan 10 anuncios de Cash Link, o sea de dinero y 10 anuncios de Bonus Link que vienen siendo las acciones entonces como puedes ver, yo simplemente viendo estos días de anuncios ya me gano un dólar diario pero ojo, hay que tener en consideración una cosa muy importante por cada 10 anuncios que me llegan o por cada dólar, que es lo mismo, ¿vale? por cada dólar que me llegan en anuncio me descuentan 1.000 acciones o 1.000 shares entonces, ¿qué quiere decir esto? que al final hay que estarse también manteniendo los grupos ya por ejemplo, yo actualmente tengo 15.900 acciones, ¿vale? para mañana me van a descontar otros 1.000, o sea, me quedarían 14.900 bueno, más las que pueda ganar hoy en los Bonus Link recuerden que acá en Bonus Link tenemos las acciones ya son 15 acciones por 10 anuncios o sea, son prácticamente 150 acciones que puedes ganar al día gratis ¿vale? entonces, como les digo hay que estarse manteniendo para no bajar de grupo entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? acá viene lo interesante porque, bueno, desde mi punto de vista lo primero es tener definido en qué nivel quieres estar ¿ya? te acomoda estar en el nivel, no sé, 3 ganar un dólar diario 30 dólares al mes te acomoda estar en el nivel 4 4.5 dólares diario tú tienes que establecer una estrategia ¿ya? y lógicamente si quieres llegar rápido acá tendrías que invertir, ¿vale? porque si quieres, o sea, puedes comenzar de forma gratuita pero te vas a demorar mucho más ya sea viéndolo, ganando las 150 acciones todos los días y también lo que puedes hacer es invitar amigos ya, así también puedes ir ganando comisiones que se van y sumando acá en el pushart de balance y eso lo puedes comprar en acciones ¿vale? entonces, como te decía lo primero es tener claro en qué nivel quieres estar y una vez que estás en el nivel pues lo que tienes que hacer es intentar mantenerte ¿cierto? y para eso lo indicado sería que todo lo que vayas ganando lo vayas invirtiendo o sea, por ejemplo, yo si gano un dólar invierto ese dólar ¿cuál es la ventaja de invertir un dólar en los bonus pack? que no te van a dar mil acciones sino que 1300 ya aparte de toda la publicidad que puedes darle a otros negocios ¿vale? y acá también viene una parte de mi estrategia ya se las voy a decir entonces, si tú estás con la mentalidad de que todo lo que vas ganando en anuncios lo reinviertes es con el fin de ir subiendo prácticamente de nivel también ¿vale? porque al final todo lo que vas a ir ganando lo vas a ir reinvirtiendo y poco a poco te demores mucho o medio plazo no sé cómo quieras llamarlo pues al final también vas a ir subiendo pero si te quieres mantener puedes hacer una estrategia por ejemplo del 100% que ganas en los anuncios reinvertir el 70% e ir retirando el 30% o reinvertir el 75% e ir retirando el 25% bueno, tú tienes que más o menos ver lo que quieras porque al final tampoco tiene gracia estar en un solo nivel y simplemente estar reinvirtiendo, revirtiendo y no sacar dinero ya al final también hay que sacar el provecho al dinero y retirarlo porque al final otra cosa que siempre digo es que las páginas no duran para siempre ya no se sabe cuánto pueda durar esta página y ahí es donde también hay un riesgo si invierte por ejemplo en un grupo alto claro está la opción de ganar más dinero pero también mientras mayor la inversión mayor riesgo ¿vale? el tema que la página pueda dejar de pagar o se cierre que al final uno nunca sabe porque lo único que saben esos son los mismos dueños de la plataforma ¿vale? entonces considerando todos esos factores de riesgo quizá me estén enredando un poco quizá no me estén entendiendo pero bien ahora sí voy a ir al grano ¿cuál es la estrategia que yo seguiría? la estrategia que yo seguiría es la siguiente ir juntando las ganancias pero a la vez ir reinvirtiendo o mejor ir depositando y comprando acciones pero no con lo que vayas ganando sino con el dinero que ganes en otras dos páginas ¿de qué estás hablando? pues de esto mira acá recuerden que podemos comprar Buyer Pack que le digo que cuestan un dólar nos dan 1300 acciones y 120 visitas y podemos recargar en depósito con lo que es Payer ¿cierto? mira vamos a ir acá a finanzas depositar y podemos depositar mediante Payer entre otros medios ¿vale? desde tan solo un dólar que es lo bueno entonces yo recomiendo que trabajen las dos siguientes páginas pueden trabajar las dos si quieren a unas horas depende su tiempo esta plataforma llamada HeadYo y la siguiente plataforma llamada 2Captcha ¿por qué? primero porque puedes cobrar las ganancias a Payer y segundo porque tienen mínimo de pago muy bajito en este caso para cobrar en HeadYo puedes retirar a partir de tan solo un dólar a Payer y acá para retirar a Payer en 2Captcha puedes retirar a partir de tan solo medio dólar ¿ya? ahora estas plataformas como les digo los van a pagar a Payer y todo lo que vayan ganando de estas páginas en Payer lo pueden invertir en Traffic Munson y así ir subiendo de niveles y de lo que vayas ganando con los anuncios pues lo puedes ir juntando simplemente para retirarlo ¿ya? la idea es por lo menos a cada página sacarle un dólar diario ahora bien esto va a depender de cada usuario hay usuarios de países que quizás le puedan sacar un dólar diario y quizás otros que no lleguen o le saquen unos céntimos porque no le lleguen muchas tareas o no tengan el tiempo bueno depende lo ideal como les digo para esta estrategia es que le saquen por lo menos un dólar diario a cada página y así imagínate ir cobrando bueno ir emitiendo un dólar de acá un dólar de acá serían dos dólares pero lo mejor de todo esto es lo siguiente que cuando compres por darte un ejemplo cobraste un dólar en HeadJob bien lo tienes en tu cuenta de Payer vienes a Traffic Munson vas acá donde sale depositar cierto y depositas el dólar bien tienes el dólar acá en tu pushase balance y ahora vas a comprar un bonus ad pack entonces vas a ir acá y aparte de ganarte las 1300 acciones tienes para recibir 120 visitas en un enlace y acá vas a colocar justamente tu link de referido de esta plataforma vas a ir a 1000 followers y desde acá vas a colocar tu link de referido con esto matas dos pájaros de un tiro porque ganas acciones vas subiendo de nivel y a la vez vas dando de tráfico para conseguir referidos en estas páginas puedes conseguir referidos acá puedes conseguir referidos dentro captcha puedes promocionar cualquiera de las páginas y así también van a ir aumentando tus ganancias dentro de la plataforma o sea que te va a ser mucho más fácil también llegar a ese dólar diario si es que ya vas formando tu red ¿vale? así que esa es la idea y también puedes aprovechar pues el sistema de referido que te ofrece la misma Traffic Munson para promocionarte en otras páginas darla a conocer bueno ahí dependerá de tu estrategia para dar a conocer la página pero ojo no utilicen nunca su link de referido de Traffic Munson en estos dos nubas pack porque al final la publicidad se ve en la misma Traffic Munson y los usuarios que ven la publicidad pues ya están registrados en Traffic Munson entonces no tiene gracia publicar tu link de referido de Traffic Munson acá pero sí que tiene gracia publicar los link de referido de estas páginas entonces esa sería la estrategia a utilizar que recomendaría ya sacarle provecho a una o dos o incluso más páginas que paguen por Payer pero que tengan mínimo de pago bastante bajito de un dólar y hasta de medio dólar seguramente tendré algunas más en el blog pero esta me parece que son las mejores ya acá simplemente vas a ganar dinero con anuncios con ofertas con encuestas y acá resolviendo captchas no tiene más ciencia que eso y todo lo que vayas ganando pues los va reinvirtiendo en esta plataforma vale y ahora desde lo que vas ganando acá como te digo puedes dependiendo de lo que quieras o subir de nivel o mantenerte si quieres subir de nivel pues reinvierte todo también de acá sube más rápido y si quieres mantenerte pues ve reinvirtiendo un 70% y puedes ir retirando un 20% bueno de acuerdo a la estrategia que quieras seguir pero el puente por así decirlo lo fuerte se viene acá todo lo que gane de esta página reinvierte en Traffic Munson y así puedes ir escalando niveles vale y bueno llegar a un punto en el que prácticamente podrás ahorrarte todo lo que tengas ganado por los anuncios simplemente para retirar y te vas manteniendo en los niveles simplemente con lo que vas ganando de las otras dos páginas bueno esa es una estrategia que se me ocurrió pero bueno ustedes pueden seguir o hacer lo que gusten simplemente les recomiendo esta opción y bueno si les parece bien pues pueden comentar o si tienen una mejor estrategia cualquier cosa la pueden dejar también en los comentarios al final la idea es que nos vayamos ayudando entre todos y así pues encontramos la mejor estrategia para sacarle rentabilidad a esta plataforma y bueno poco más que decir nos estamos viendo en el próximo video tutoriales hasta la próxima adiós